Y bienvenidos sean a un nuevo video de Undertale y procedimos en el verdadero laboratorio, fíjense aquí hay una carita, aquí hay una carita, ahí se fue la carita, bueno ahí está la carita otra vez, acá, acá está la carita, no sé si lo logran ver, ahora cuando llegue a esta zona negra la van a poder ver, hay una carita pegada, ahí está, parece una hamburguesa enojada, bueno vamos a proseguir con esto, habíamos leído esa entrada, esta de acá, entrada número 15, parece que esta investigación va a tener un muerto final, pero al menos tenemos un fin de fin, pero no, esto es todo, o sea no hemos conseguido un final feliz, o si, o sea que, he llamado a todos y les he dicho que los familiares, y que, he llamado a todos los familiares y les he dicho que todos están vivos, eh, si voy a enviarle a todos de vuelta para mañana, carita feliz, oh dios mio, oh dios, entrada número 11, ahora, ahora, que metatrans lo hizo grande, no se me ha dicho nunca, excepto para preguntar cuando voy a terminar su cuerpo, pero estoy preocupado si termino su cuerpo, no me necesitan, sin mencionar cada vez que trato de trabajar en ello parece que está hablando algo de de metaton que metaton no habla con alphys pero solo para preguntarle cuando estará listo su cuerpo pero alphys como que no estoy asustado a frey estoy asustado si yo termino su cuerpo he he won't need me anymore el no me necesitarme nada y nunca seremos amigos otra vez sin mencionar que cada vez que trato de trabajar en eso sweet y que no se que carajo significa bueno acá parece un congelador porque el 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 coso este si a la mierda la niebla que demonios es una carita feliz es una carita feliz que demonios oh dios no 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 me obligues a usar esto oh esta amalia Amalgamate Oh dios mio Amalgamate, eh, cheque Es unclear how many dogs This count as odios mio Oh, un perro Oh, que demonios Me esta disparando penes o misiles Bueno Amalgamate is watching you Amalgamate me esta mirando intensamente Vamos a ver si el stick Funciona You throw the stick and the dog run together You play with witch Oh Si, lo puedo, lo puedo Gozo Pero voy a hacer una cosa diferente Pet Amalgamate is too far away to pet You just pet the air Ah, bien, 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 quiero ver si Play Amalgamate is not expecting you know to play witch Oh, entonces Ignore No, ya que utilice el gozo Oh, no Bacon The amalgamate filler Retomate is not expecting Pero empezo a moverse Pet Oh dios You pet the amalgamate Is compressor Esta convencionando Rápidamente Reply No, repetitivamente To be a moverse Mancara Oh, no Oh, no Oh dios You throw your weapon Into the corner room Ahora el Mb está muy cansado El lead dropping a more fun Body on you Ah, tengo miedo ¿El pet? ¡Oh Dios! ¡Va a explotar! ¿Y ahora qué? Pet ¿Qué me pasa? El pet de Cibley O sea, de Cici... ¿Qué sé yo? The Amalgamate seems to be satisfecho by todo esto Y aparece un montón de gatos acá ¿O perros? Encima la canción media lenta ¡Sperry you! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Uy! ¡Undertalent! ¡Undertalent! ¡Cómo, cómo! Amo este juego Adoro este juego ¿Qué? ¿Ahora puedo ir por allá? Hola espejito ¡Reflejos! ¡Reflejos! Para... Si alguno vio el video de Alex Capo De Undertake Que por cierto, te hice uno solo Me apena eso En una parte le hice eso O sea... Bueno, no voy a hablar de otro youtuber Pero Alex Salabla Le digo yo y Fede Y lo conocimos así Es un K de risa Hombre A mí me K de risa Con la bolidez que dice En el dragón número 7 Will needs a vessel to wield the monster soul De otro monstruo Solo si un humano No... Just... Human can not absorb the human soul O sea, como un humano No puede absorber el alma de otro humano Entonces ¿Qué? ¿Qué pasa si un humano No puede absorber el alma de un monstruo Haber preguntado ¿Qué pasaría si un humano Absorber el alma de un monstruo Si un monstruo Socó en el alma de un humano? No lo sé Entrada número 10 Experimentos de vessel Oh no! Los experimentos de vessel Han fallado No parece que sea diferente de la control Lo que sea, son difíciles de trabajar con ellos Las semillas se han... Estén en la vida Quiero... Las semillas No las semillas, bueno, no sé Quiero que se desvanezca No tengo ni idea de lo que está pasando Pero algo está sucediendo mal con... Oh, qué bonito Oh, Dios Ay, recuerdo esto Hombre, a ver... ¡No! ¡No, me comí la bola de nieve! ¡No! ¡No! ¡El hombre de nieve se va a poner mal! ¿Qué? Hola Oh, no, esto es horrible, fíjense ¡Oh, mi cerebro! Eso... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Para esto, a ver... You throw the stick away, then pick it back ¡Oh! ¡Oh, Dios! No, ¿por qué me haces esto a mí, pequeño monstruosidad? A ver... Acción Eh... Peek on me You pick on... En sí, efectivo Pero es efectivo ¿No? ¡Ah, no! ¡Pero cae! Eh... Mystify Hum 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 Coma reconoció que tiene más que aprender de este mundo. Bueno, no sé qué me está diciendo. No se le entiende nada. ¡Oh Dios mío! Me voy a morir. Me voy a morir. El buen nombre. Pray. You need and pray for safety. Your peer view seems to remember something. ¡Uh! Someone finally... Alguien finalmente lo entiende. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ay, qué puto! Adiós, pájaro extraño. Todos te recordaremos como el pájaro extraño que estuviste. Ah, bueno. Acá no necesito resumen. Bien. Bueno, señores. Esto es muy extraño. Alfie está haciendo... ¡Lo resumo! ¡Lo resumo todo! Alfie está haciendo un montón de experimentos súper extraños con monstruos. Con el poder que tiene el alma del ser humano en aferrarse en el cuerpo después de muerto. Que se llama Determinación y lo trata de inyectar en monstruo. Y... ¡No, no, no, no! ¿What? ¡No, no, 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 no! ¡Oh Dios! Me pregunto, ¿por qué tiene tiempo de escribir? ¡No, no, no! ¡Oh Dios! Fíjense, esto me ralentiza cada vez que me voy acercando. Cada vez que me voy acercando ese... No quiero decir consolador. Ese tentáculo de ahí se mueve rápidamente. También estuve soñando con esto ayer. Bueno, hace diez mil años. No hay nada. Es la llave... La llave... La llave... There... There... There's... A green kill ahí en the... In the bathroom. You took it... You took it... And put it in your kitchen. ¡Oh Dios mío! Que raro, ¿no? A ver, me voy a revisar de vuelta. Tu-cu-tu-cu-tu-cu-tu-cu. El coso estaba así. No había más nada. Qué horrible. Bueno. Eh... Bien. Esto de acá. Esto de acá. Tiene la misma forma... Que... El coso... Que... Flowey. O sea, la última... La forma final de Flowey. O sea, Photoshop Flowey se llamaba. No sé por qué se llamaba así. Eh... Esta cosita de acá que era en la boca. Esta cosita de acá que tenía otros ojos. Acá también tenía otro ojo. Y acá tenía unos cositos. Acá le faltaba una que le faltaba otra. Pero es muy... Muy semejante todo esto de acá. Pero esto es otra cosa, ¿no? Que quede claro. Bueno, vamos a bajar. Oh, esta parte está buena. Qué interesante. Hay una nota en el suelo. No podés leer todo. Under... Shit? Parece que dice mierda. Pero no, no. Eh... That's all you could read. Eso es todo lo que has podido leer. Entrada número 4. I have been researching humans to see if I can find any info about their soul. Como que estaba investigando sobre el humano si pudiera encontrar cualquier información sobre el alma. Sobre sus almas. Entonces... I ended up snooping around the castle. And found this weird tape. Ah... Buscando en el castillo encontró estos... Estaños... Casettes. O sea... Grabaciones. Eh... I don't feel like... Asgore watched them. No siento... Que Asgore le gustará mirarlo después. No creo que... No pienso que él debería. Mira... Ya hay... Hay... VHS... Hay muchos VHS... Unlike the... Mostly cartoon to think... And I... Como de... Dibujos animados. Están organizados alfaléticamente. Save for a fear... Stain... Stain... Oh... Que demonios... Eh... Bueno... Eh... Bueno... Eh... Hay un reproductor de VHS... Con la tapa abierta. Quiere... ¿Vas a ver una? Vamos a ver el primero. Take one. Oh dios... Apaga todo. Bueno... Esto... Son grabaciones, no? Eh... Psss... Gorey. Gorey. Despierta. Bueno... Ya por... El sonido ya saben que... Está Oriely. Que es... Asegor. Mmm... ¿Qué pasa... Dear, cariño? Eh... ¿Y por qué tienes... La cámara de video? Shush... Es como que le está diciendo... Shhh... Eh... Quiero ver tu... Quiero... Atrapar tu reacción. Quiero ver tu reacción. Gores... Cariño... O sea como... El más querido. Bueno... Dear, dearest... What if... Eh... What is my favorite... ¿Cuál es mi... Eh... Vegetal favorito? Mmm... La zanahoria, ¿cierto? No, no... My favorite... O sea mi... Mi vegetal favorito... Es... Bueno... Acá hay... Eh, 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 eh... Acá hay un chiste... Adam Moon... Pero... No lo entiendo... Eh... Bueno, está diciendo... ¿Lo entiendes? Y Asgore dice... Vuelve a la cama... Cielo... No, no... Aún no... Jejeje... No... If I were a dog... Si fuera un perro... What breed of dog would I be? I don't know... Asgore... Jajaja... What kind of dog would you be? Asgore está como... Super dormido... Y... Todavía le está... Trata de contarle chistes... Sería un... Momera... Nyan... Bueno... Otro chiste de... 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 De juego de palabras... Son todos juegos de palabras... Ojo, ojo... Se caga de risa... You sure are excited to have this chill... Tu... Seguro que estás emocionado por tener estos niños... Sabes... If you keep making you like this... Si sigues contando chistes... Así... Un día... Eh... Tu... Could be... Podrías... Ah... Un día podría ser... Bueno, ahí se entiende... Una famosa... Momediam... En vez de Comedian... Eh... Bueno, ahí... Es todo un desafío para los traductores... Hacer los chistes... No le hizo reír eso... Bueno... Voy a ir a la cama... Ey... Vamos... Tori... Ese fue gracioso... Ajá... Sí... Lo sé... Estoy... Teasing... O sea... Como bromeando contigo... Buenas noches... Nighthang... Oh... Oh... Oh dear... Por cierto... Está demasiado oscuro aquí... Por de... Para el video... Ah... Claro... Está... Ah... Qué pelotudo... O sea... Está todo oscuro... Y estaba grabando igual... Bueno... Ahí está una... Una cosa... Vamos a ver la segunda... Hay cinco... Ok... Chara... ¿Estás listo? Haz tu cara... Fea... O asust... Ah... Jejeje... Oh... Espera... I had the lens cap on... ¿Qué? ¿Lo vas a hacer otra vez? Vamos... ¿Qué? Deja de bromear conmigo... Deja de... De... Sí... De bromear o asustarme... Jaja... Oh... Oh dios... O sea... Howdy Chara... Howdy... 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 Eh... ¿Quién será el que está hablando? ¿No? Y dice Chara... O sea... Si ustedes tienen el nombre... Pepino volador... Si ustedes se ponen el nombre... Panqueque... Patata... Eh... Pepino... Cualquier nombre que ustedes se pongan... Va a aparecer acá... Bien... Que quede claro eso... Pero como mi personaje se llama... Chara... 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 Mi personaje se llama así... Eh... Eh... Acá lo está llamando por eso... Eh... Sonríe para la cámara... Ha... This time is... Ahora es... Esta vez te tengo... ¿Qué? 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 Ahora estás riendo sin ninguna razón... ¿Qué? Oh, sí... Eh... Lo recuerdo... Cuando... We try to make... Butterscotch pie for that... Right? Cuando nosotros intentamos hacer un... Un... Pastel o una tarta de... Canela... Y... Caramelo? Jeje... Para papá... Cierto... El recipiente... Eh... Recipe... Ask... For cup of water... Eh... 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 Pero... Pero nosotros accidentalmente pusimos... Butter cup... In... ¿Qué demonios? Yeah... The flower... Got him really sick... Oh... Me siento muy mal... Por eso... O sea... I feel so bad... We made mom really... I feel so upset... Como quisieron que... Nada más se pusieron a poner... Si... Se enojara... Que sería Taurio... I should have... Low... Low... It off... Like you did... Anyway... Where are you going with this? Eh? Turn off the camera... Ok... Que apague la camera... Bueno... Se acuerdan lo... Que... Que... En el video anterior... Eh... Con toda la historia de... Azriel... Ese era Azriel... Por cierto... Que idiota... No le dije... Ese era Azriel... Y el otro... Es el... Eh... Es el otro... Humano que había caído, ¿no? Aún nos quedan dos... Bueno... Son grabaciones de... Azriel... Y... El otro muchacho... I... I don't like this... No me gusta esta idea... Chara... ¿Qué? No... No soy... I am not... Big... No... Big King... Don... Un chico grande no llora... Yeah... Si... Tienes razón... No... I never... Eh... No... Me mató ahí... No tengo ni idea de qué quiere decir eso... Chara... Never... Yeah... Nosotros somos fuertes... Nosotros... Nosotros nos liberamos a todos... Sosotros... I'm going to get... Las flowers... Wow... Vamos a ver la ultima... Oh dios miyo... Ella está a Odriel... Pero me está hablando de algún lugar... No sé... Es raro... Chara... Canyo... ¿Puedes oírme? We want you to wake up... Nosotros... Necesitamos que... Que despiertes... Ese es Asgore. Chara, tienes que... No puedes rendirte. Tú eres el futuro de humanos y monstruos. Chara, por favor, despierta. No me gusta este plan... Ya no me gusta este plan. Yo... no... He dicho... He dicho que... I never taught you. O sea, como traicionaría o algo así. Seis, ¿cierto? We just have to get six. Solo necesitamos conseguir seis. And well... We do it together, right? Bueno... Increíble. Sorprendente. Maravilloso. El punto de guardado es un monstruo horrible. Es Pepsima. No, ¿qué demonios? Seem like sweet lemon. Huele como dulces limones. ¿Cómo derrota este sujeto a...? Oh, Dios mío, me está gritando. Cal. Cry. Un car. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Pujeto! ¡Oh, Dios! ¡Flex?! Crión. Scream. You scream out, but I don't know what to say. That's what they all say, that's what they all say. Oh, I couldn't do that. Smell like Sweet Lightman. Well, it's already here, it's already here. You're here from your tune, Lightman, Blood, Body, Shade. I don't know what to say. Good. Smell like Sweet Lightman. Flex. Flex. You flex your arm. Lightman already seems to remember something. Flex. Oh, my God. Could this be goodbye? Could this be goodbye? Oh, my God. Oh, my God. Of course. What a fool. Oh, my God. Now it's all. DT Extraction Machine. Status inactive. Oh, the extraction machine. Status, yes. Activated. Oh, guys. We're going to leave it here. And we'll see you next time. This one became very serious. Sirius Vixen. Eh... Nos vemos hasta el próximo, que sea mucho. Pásenla muy bien. Y si quieren más Undertale, eh... Bueno, comenten. Disculpen por no poder traducir muchas de las cosas, pero... Me estuvo muy enrollado con este tema. Pero para hacer un súper resumen. Bueno. Todos los videos que vimos eran de... Bueno. Uno solo era de Tauriel y Asgore haciendo boludeces en... En la cama. O sea, contando chistes malos. Eh... Después los otros sin... Los otros seis videos... Eh... Cuatro. Los otros cuatro grabaciones... Eran de... Asriel. Y... El humano que había caído. ¿Se acuerdan de la historia que habían contado antes? El humano que había caído. Eh... Al principio. Eh... Estaban como... Boludeando, jugando, recordando cosas. Excepto el último... En la última grabación. En el que... El... El humano que había caído. Parecía como si estaba haciendo... El dormido. O algo por el estilo. O sea, se había puesto muy enfermo. Como dice la historia. Eh... Y Tauriel... Asgore... Y Asriel le dicen... Hey, despierto. Por favor. Y todo eso. Eh... Eso es el tema de las grabaciones. Eh... Cosas del pasado, ¿no? Eh... Bueno. Seguimos con el tema de la investigación de Alphys. Que sigue tratando... Sigue investigando... Inyectó determinación en... En los cuerpos de los... De los... Monstruos caídos. Y ocurrieron cosas malas. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Nos vemos... Cuídense mucho. Si quieren más... Comente. ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!